¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Empezamos con un vídeo el día bastante, bastante interesante y sobre todo, bastante guapo La verdad, sorprendentemente Ubisoft lo ha vuelto a hacer Y amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla, han puesto un tweet la gente de Ubisoft Connect Diciendo, juega Remusage Extraction para obtener los set de Pulse y Smoke Extraction Y 18 operadores para Remusage, todo esto completamente gratis Lo único que tienes que hacer es jugar a Remusage Extraction Ahora os voy a enseñar, pues, cómo obtener esto, bueno, todas estas cosas Estos 18 operadores de Remusage y estos dos bundles que hay dentro del juego Que la verdad que están bastante, bastante guapos Dejadme abajo en los comentarios si ya habéis obtenido lo que es la recompensa Y si habéis jugado ya a Remusage Extraction También dejadme, ¿qué os ha parecido el juego? La verdad, ya que estamos Dejar un like, una suscripción, eso sí, antes de todo, la verdad que yo empiezo el vídeo Digo, chavales, 18 operadores gratis, tal, doy la información Pero no os exijo que dejéis un like Es decir, vosotros os lleváis una ganga y a mí no me dais ni un euro Bueno, gente, por favor, tirarme una moneda a la cara, aunque sea, que no cuesta nada Encima no me tenéis que tirar nada, simplemente minimizas tal, dejas un like, te suscribes al canal Y es completamente gratis, es completamente gratis Yo te doy esta información y tú, para agradecérmelo, dejas un like al vídeo Y te suscribes al canal Es tan simplemente eso, es simplemente esto y completamente gratis además Así que sí, básicamente, cómo conseguir estos 18 operadores y estos dos bundles que estáis viendo aquí Bastante, bastante guapos, que aparte, pues son gratis y sinceramente, pues están muy bien Bueno, lógicamente tienes que jugar Rainbow Six Extraction y obtener estos premios en la misma cuenta que hayas tú jugado Rainbow Six Extraction ¿Vale? No me vale que tengas Rainbow Six Extraction en una cuenta y luego te vayas a otra cuenta a jugar R6 donde lo tengas Y no tengas Rainbow Six Extraction en esa cuenta y lógicamente me digas luego por Twitter ¡Pablo! ¿Por qué no tengo los 18 agentes? A ver, pedazo almendro Literalmente no tienes los 18 operadores y los dos bundles porque la cuenta que lo estás canjeando o querer obtenerlo No tienes el Rainbow Six Extraction, quiero decir, vamos a ser un poquito inteligentes ¿Vale? Entonces necesitas tener el Rainbow Six Extraction en tu cuenta, jugar Rainbow Six Extraction Y con eso ya te podrás ir en tu misma cuenta a jugar R6 y obtener este premio Lo único que tenéis que hacer es darle a este enlace que vais a tener abajo en la descripción Bueno, vais a tener el tuit abajo en la descripción para que vayáis y, bueno, vayáis free, la verdad No sé si esto estará para consolas, supongo que sí Dejádmelo abajo en los comentarios para PC 100% porque lo acabo de hacer Y básicamente le dais el enlace y os logueáis todo eso, la verdad Y aquí se os abrirá las recompensas ¿Qué las recompensas? Pues son básicamente, pues esto de aquí, básicamente ¿Vale? Las recompensas que te vas al juego, le das a recompensas y aquí lo tienes, ¿vale? Son estas tres cosas que vais a tener aquí Yo ya las he canjeado, ahora nos meteremos dentro del juego para verlo Pero como digo, básicamente, agentes Los 18 agentes de Tom Clancy's Rainbow Six Extraction disponibles en Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Oye, está genial Los 18 operadores que tenemos en Rainbow Six Extraction a día de hoy Nomad, IQ, Gridlock, Ash, no, Ash, perdón Sledge, yo que sé, Fuce, Dog, Vigil Hostia, es una ganga, es verdad, ¿eh? Tienes a Vigil, tienes a Ivana, tienes a Gridlock, tienes a Sledge, tienes a Jagger Tienes, bueno, son todo lo que están en esta... No sé por qué me lo sé esto y se los tienes aquí, coño Tienes a Pulse, tienes a Tachanka, tienes a Fuce, tienes a Capitao Joder, son bastantes Tienes a Ela, los 18 agentes que están en Rainbow Six Extraction Los puedes obtener completamente gratis y con un solo clic en Rainbow Six Extraction Así que la verdad que está genial Más luego también, pues tienes estos bundles por jugar a Rainbow Six Extraction Juega a Rainbow Six Extraction con la misma cuenta de Ubisoft Lógicamente, lo que he comentado antes Para desbloquear el set Extraction de Pulse Esta recompensa solo está disponible en PC, Stadia, PS5, PS4, Xbox, X y Xbox One Oye, pues mira, pues está disponible para todas las plataformas Mejor todavía, lo podéis obtener gratis todos Y la verdad que está bastante, bastante bien Más de lo mismo, con el set Extraction para Smoke Juega a Rainbow Six Extraction con la misma cuenta de Ubisoft Para desbloquear el set Extraction de Smoke Así que una vez dicho todo esto, amigos y amigas Vamos para adentro del juego para que veáis todo Lógicamente, el tema de los 18 agentes ya los tengo Así que, lógicamente, no lo puedo canjear Pero aquí lo tenemos, ya los he canjeado Diría que tengo que reiniciar el juego Y, bueno, como ya tengo los 18 agentes Pues me sale como que lo tengo ya completado ¿Vale? Así que, bien, tu compra ha sido un éxito Así que, bastante, bastante bien ¿Vale? No tenéis que hacer nada Simplemente obtenerlo gratis Y por la cara Vamos a meternos en el juego A ver si lo tenemos Aunque diría que tengo que reiniciar el juego y demás Vamos a comprobarlo La verdad que me molaría, ¿no? Que no tenga que reiniciar el juego Pero bueno, si tengo que reiniciarlo Reinicio encantado porque esto es gratis Y efectivamente, voy a tener que reiniciarlo Amigos y amigas Voy a hacer un breve corte Y ahora nos vemos Vamos allá Pues aquí estaríamos, gente Ya dentro del juego Vamos a ver los bundles Venga, va Lo tenemos tanto para Pulche y para Smoke Ya lo hemos visto antes, ¿vale? Así que vamos a ver el primero para... Para, en este caso, Pulche, ¿vale? Están los dos bastante, bastante guapos La verdad Y, sinceramente, aquí los tendríamos Este sería el uniforme de Pulche A ver si quiere cargar La verdad que no estaría nada mal que cargase Sinceramente, molaría que cargase Este es el uniforme para Pulche Vamos a ver ahora un poquito Lo que es la cabeza Y ya lo vemos del tirón todo de más Vamos a ver también la cabecita Acesorio de cabeza Aquí lo tenemos Uh, qué guapa la cabeza, ¿no? Hostia, qué chula, tío Me amora mucho Bueno, pues aquí lo tenemos, gente La verdad El uniforme completo de Pulche De Noi Musiche Extraction Aquí lo tenemos Más luego, por supuesto Sus amuletos y sus cosas Varias que están bastante, bastante bien Para el arma y demás, ¿vale? Me gustaría configurar lo que es exactamente El equipamiento y todo esto Porque aquí tenemos Lo que es lo del tema de De, bueno, de los amuletos y todo esto Los amuletos, ¿dónde están? Pues la verdad Que bajar hasta el amuleto La verdad que Que está bastante, bastante difícil Y complicado Porque tenemos tantos Que ver El, el este Yo creo que es bastante, bastante difícil Bueno Mira, aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Está bastante interesante, la verdad Bastante guapo, sinceramente No sé si tenemos también Skin para, para el arma Molaría, ¿eh? Joder Un kit completo sería No, no tenemos skin Para, para el arma Lógicamente Sería mucho ya Pero bueno Aquí lo tenemos Realmente, gente Aquí tenemos A lo que es el, el pulche Por así decirlo El Remusiche Extraction Mola muchísimo, la verdad Está bastante, bastante guapo Con su amuleto En su arma respectiva Y todo esto Mola bastante Vamos a ver ahora Un poquito a Smoke Que también mola bastante Vamos a verlo Vamos a ver primero su, su cabeza Ahora vamos a hacerlo un poquito Pues, mmm Diferente Vamos a ver ahora Vamos a verle aspecto Perfecto Le damos accesorio de cabeza Y vamos a ver la cabecita de Smoke Aquí la tendríamos Está guapa la cabeza de Smoke, ¿eh? A mí sinceramente me gusta bastante Vamos a poner ya directamente También ya que estamos El uniforme Que tengo uno muy top Sinceramente Pero oye Para enseñarlo Yo creo que sinceramente Está bastante, bastante guapo Igual Vamos a verlo Amigos y amigas Este sería el kit completo De Smoke Aquí lo tendríamos Smoke De Rainbow Six Extraction Chavales Dejadme abajo en los comentarios ¿Cuál es el que más os gusta? Pulche o Smoke Yo sinceramente me quedo con Smoke Esa máscara me parece increíble Las dos máscaras Me parecen la polla, ¿eh? Son muy guapas Sinceramente Pero yo me quedo mucho con Smoke Porque Todo lo que tú le pongas a este personaje Literalmente le va a quedar bien Así que sí Me quedo con Smoke Gente Dicho una vez todo esto Espero que os haya quedado todo claro Dejadme un like Una suscripción si es así Dejadme un comentario también Pues bonito Para que yo lo vea Y deje un buen corazoncito A ese comentario Y nada chavales Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Nos vemos Adiós ¡Gracias!